Y fundamentalmente que conozca la gente realmente la escuela, de dónde viene, sus raíces, como bien hablábamos con usted hace un rato, la escuela de aprendiz del ministerio, hacia cómo comenzó, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde nos estamos queriendo volcarnos, ¿cierto? Los chicos que concurren a este establecimiento, ¿con qué habilitación técnica agresan? Ellos salen como técnico, constructor naval, es el único título a nivel nacional de escuela secundaria que hay en el país. ¿Qué posibilidades laborales le ofrece esta habilitación educativa? Y fundamentalmente ellos ingresan a la prefectura, hacen toda la parte de construcción y relevamiento de embarcaciones en astillero, ese tipo de cosas. Pero no quita que como cualquier otra escuela, técnicas puedan derivarse de distintos lados. Ellos manejan muy bien lo que es plástico reforzado con fibra de vidrio, así que toda esa industria la pueden manejar sin ningún tipo de problema. Es decir que pueden ser futuros emprendedores paranaenses, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, incluso la semana pasada estuvimos trabajando en una silla de rueda anfibia para discapacitados, que bueno, fuimos los... si Dios quiere, a fin de año la alargamos, va a ser la primera hecha por una escuela técnica. Qué bien. Profesor, ¿cuáles son las necesidades? En toda escuela las necesidades son muchas, ¿no? Mira, fundamentalmente ahora estamos abocados a abrirnos a la comunidad, a entablar relaciones y vínculos con la gente de acá de la zona. Llámese ministerio, vías navegables, como le llaman ahora, prefectura y ese tipo de cosas. Nosotros estamos en ese sentido y abriéndonos a la comunidad, tratando de dar remo con las embarcaciones que los chicos hacen, canotaje con las mismas embarcaciones, vuelvo a repetir, porque una cosa son piragua, otra cosa son par simple, y si Dios quiere vamos a tener un velero. Bueno, pero para hacer ese tipo de cosas necesitamos sí o sí una lancha que nos apoye, que la tenemos, pero no tenemos el motor, entonces por ahí pedirle, por ejemplo, a la escuela en lo más inmediato algún motor, algún trailer para trasladar nuestras embarcaciones, bueno, y el día de mañana, que eso ya no le va a demandar este dinero, sino una ordenanza, la posibilidad de abrir una dársela en el edificio nuevo que tenemos, por el tema de agilizar el estacionamiento, porque vemos que se va a complicar esa parte.